Hoy en La Habana no hay ni boteros ni visitarceros, se encuentran en Paro Nacional. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. En el día de hoy estaremos hablando del Paro Nacional que viene realizando los boteros y visitarceros en Cuba. Pero antes, quiero iniciar el programa mostrándote a los extremos que ha llegado el cubano debido a la hambruna tan grande que se está pasando en Cuba. Se está pasando hambre. Por esta razón un cubano en el día de ayer decidió matar un gato y comérselo en Santiago, Cuba. Son mejor que un pollo, Alexander. Son mejor que un pollo. Son más finos, es un conejo. En la mayoría de las sociedades comer animales domésticos es considerado tabú, puesto que va en contra de las culturas y las creencias. Pazte una cuenta. Pues esa carne es buena. En los últimos meses hemos visto a varios cubanos recorrer a estas prácticas debido a la hambruna que se está pasando en el país. Te pregunto, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué más tiene que pasar para que el cubano luche por su libertad? ¿Llegar al canibalismo? ¿Qué más tiene que pasar si en Cuba ya lo hemos visto todo? Bueno, casi todo. Porque Cuba siempre te sorprende. Mira ahora a una niña vestida de uniforme escolar pidiendo dinero. El régimen cubano ha manipulado la cultura y la dinámica social del cubano. Es por esto que el cubano vive riéndose de sus desgracias y reacciona de manera apática ante los problemas de la sociedad. Como ejemplo de esto tenemos al hombre comiéndose un gato, la niña pidiendo dinero y este video que es otra muestra de ello. ¿Qué más tiene que pasar? Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. Su like ayudará a difundir este mensaje por toda la isla. El régimen cubano vive manipulando tu opinión y lo que piensas y de esto no te das cuenta. Lo hacen con tus hijos en las escuelas. Lo hacen contigo a diario en televisión nacional. Una de las tácticas comunes que utiliza el régimen cubano para manipularte es desviar tu atención de los problemas internos de Cuba y enfocarle en los problemas de otros países. ¿A qué has oído hablar de los hombres en Estados Unidos? Esto lo hacen para que ignores o minimices los problemas de tu propio país. Miren este pobre hombre hundiendo en el piso de una tienda y el gobierno lo ayuda, no ayuda a nada. Miren así es, así es como el pueblo de Cuba está viviendo en la actualidad. Gracias al cabrón y huevita gobierno. Este señor está tomando agua de la cantarilla y comiendo desperdicio de los basureros. Muchacho joven. Sí joven. Utilizan las sanciones impuestas por Estados Unidos para desviar las responsabilidades de sus propias políticas nefastas. De esta forma te manipulan y te convencen de que ellos no son los responsables de tu desgracia. ¿Cuántas veces te han dicho que la culpa de todo es del bloqueo? La mayoría de los cubanos está consciente hoy de que tal bloqueo no existe. Aquí una muestra más de que no. Espera, a ver. Espera, a ver. Estamos bloqueados. A ver si la vuelve a echar con el lí. Pero se le va a volver a ver meses. Aquí se les puede estar con el bloqueo. El bloqueo no. El único bloqueo que existe hoy en Cuba es un bloqueo interno. Un bloqueo que ejerce el propio régimen cubano hacia el pueblo. Con este te cortan las alas, te controlan, no te dejan crecer ni prosperar. Son los verdaderos culpables de todos los problemas por los que atraviesa el país. Desde la escasez y el desabastecimiento hasta la mala calidad de los servicios públicos y el transporte. Te has preguntado, si ellos no tienen alimentos para venderte, ¿por qué no dejan que en particular te los venda, los viven multando y acosando? Lo mismo pasa con el transporte. No hay guagua, pero viven multando y acosando a los boteros y visitarceros. Los inspectores aquí ahora, poniéndome una multa de 10.000, 15.000 pesos, el precio que les da la gana a ellos. Aquí ahora, aquí en El Cotorro, miren, aquí en Sibonet, aquí con la escasez de transporte que hay y no se ponen para lo que tienen que ponerse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ausivos? ¿Y por qué no se ponen para los precios que están el aceite, la goma? ¿Por qué no se ponen para todo eso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es lo que tienen que hacer. Una goma, 30.000, 35.000 pesos. El litro de aceite, 300, 400 pesos. Eso es lo que tienen que hacer. Hace días que me vienen informando de una protesta con el objetivo de parar el transporte privado en Cuba. Los boteros y visitarceros utilizaron las redes sociales para ponerse de acuerdo y realizar esta huelga. Para serles sinceros, no creí que se daría, pero se dio. Si hoy te encuentras un botero en La Habana, estás corriendo con suerte. Esto es el parque escurita, mira. Oye, no hay un almendrón. Para mí que mira, para mí que toda esa gente se rompieron al mismo tiempo. Porque como yo son de más o menos el mismo año, 52, 53, 54, que son carros viejos. La cojeron con romperse al mismo tiempo. Vamos a decir medicina para ellos que no hay un almendrón, que todo esto está en el carro. Y ni visitarse. Mira, ¿qué está pasando hoy? Entonces, en La Habana, en el parque escurita. Mira, este es el metrón. Que se revise. Que es el único. Mira, que no hay metrón. Oye, no hay taxi. Atención, cubanos. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1. O el parol igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. Este parol puede traer consigo protestas y agitación social. Si la paralización del transporte privado se vuelve un problema prolongado y genera inestabilidad en el país, esto puede atraer la atención de la comunidad internacional. Inestabilidad ya está generando. El transporte público hoy se encuentra abarrotado. Si ya era difícil coger una guagua, ahora va a ser imposible. ¡Gracias!